Música Conversando con Adonis García Bueno, es un gusto verte por aquí, ¿no? Saber lo que eres capaz de hacer entre un terreno de juego Para aquellos que nos gusta el béisbol invernal Y saber lo que has hecho, sobre todo en Venezuela Con el Magallanes De verdad es un placer saber que ahora eres un grande liga Ah, no, sí, gracias, gracias El placer es mío, el gusto es mío Y no, nada, tú sabes Estoy aquí pasando por un momento mío muy importante Muy contento por lo que me está sucediendo Y nada, tú ya lo sabes Ahora estamos en este béisbol Que se me ha dado la oportunidad de estar aquí Y nada, tratar de hacer lo mismo que siempre he hecho en invierno Jugar el béisbol fuerte Desde que empiezo hasta que acabo el juego Entrega total Ya se dieron cuenta los lanzadores de que tienes poder Y que puedes echar la pelota fuera del terreno No, sí, sí, estuve jugando al principio Cuando ya vi que me dieron la oportunidad de jugar diario Estuve, bueno, como dice, la suerte, ¿no? Estuve buenos y buenos contactos Y entonces salieron los matazos Hablando de ese periodo que te tocó pasar, ¿no? Estar mostrando tus condiciones en ligas menores ¿Cómo fue la situación de llegar y ver este clubhouse? Conseguirte con tanta gente que tiene años consolidados En grandes ligas ¿Cómo fue el recibimiento especialmente para ti? No, mira, yo te voy a decir que me siento muy contento Y me he recibido aquí con los compañeros míos Porque a pesar de haber muchos de muchos años aquí en este béisbol De muchos años Que mucho yo no lo conocía Porque no estuve ni en el freestyle Ni en el equipo de Atlanta, ¿no? Y ellos, ¿no? Me acogieron muy bien Me recibieron muy bien Siempre hay uno que otro que te dan tus consejos, ¿me entiendes? Y eso es muy bueno, muy importante Sentir el apoyo de esas personas Que han triunfado en este béisbol Que tienen muchos años en este béisbol Haber salido de Cuba con un sueño Y hoy en día poderlo materializar ¿Qué represento para ti? Yo quiero decirte que De verdad que sí, jacuí muy grande De haber salido de Cuba Siempre con ese objetivo, ¿no? Desde que veía el béisbolante en Cuba Cuando lo podía ver Y me iba de grandes ligas Y yo decía Guau, yo quisiera alguna vez jugar ahí, ¿no? Y que ahora se me da realidad Es un sueño, ¿verdad? Hecho realidad, ¿no? Y a veces, hay veces Yo me acuesto, ¿no? Y como que digo Guau, se me dio Estoy aquí Hay veces como que no me lo creo Pero bueno, gracias a Dios Sé que en verdad estamos aquí Y nada, seguir luchando Para mantener nuestro béisbol Ha cambiado un poco la vida Para Donis García El hecho de saber que Tienes que llegar de repente Con traje A un clubhouse Tienes que salir en una gira Ver a toda la gente Con la que estás Comportarte de una manera diferente Sin dejar de ser tú mismo Pero, por supuesto Con ese estatus de Grandes Ligas No, no, sí, claro Tú sabes que Como quiera que sea Ya uno Muchas personas No te ven igual Y entonces uno Tiene que siempre Mantener Yo creo que siempre He sido bastante disciplinado Pero uno tiene que Cuidarse mucho más La imagen ahora ¿Me entiendes? Y creo que Ha sido pequeños cambios Siempre para bien Que es lo más importante ¿Me entiendes? Y creo que esas cositas De estar aquí De que uno tiene que cuidarse De que uno tiene que vestirse Con traje Para viajar Yo creo que eso Ayuda a uno mucho Personalmente Para finalizar Es un tema bien interesante El Magallanes Es como tu segunda casa ¿No? En Venezuela Háblanos de cuáles son Los planes para este invierno ¿Tienes considerado Ir a jugar a Venezuela? ¿Tienes de repente Algún tipo de entrenamiento Que ya haya estado Pautando Para lo que será La off season Y también Tus aspiraciones De estar en el roster Inicial del año que viene Sí, mira Yo te voy a decir De que en verdad Ahorita mismo Yo Me estoy enfocado En terminar aquí Primero que nada Saludable ¿Me entiendes? Me preparo todos los días Para eso Para terminar saludable Y no siempre Aunque uno no quiera ¿Me entiendes? Los mismos amigos míos Me preguntan Me han contactado De Venezuela también Directiva de Magallanes Y yo siempre he dicho Que yo quisiera jugar ¿Me entiendes? Dice Magallanes es mi segunda casa Pero es como si fuera La primera Porque fue la que me dio A conocer Profesionalmente Y yo siempre Le estoy agradecido a ellos La verdad que sí Y yo pienso Yo siempre voy a tener Ese deseo Y ellos saben Están conscientes Que yo siempre voy a tener Ese deseo De jugar allá Pero bueno En verdad ahora mismo Estoy enfocado en esto aquí Y bueno Esperemos a ver Cuando termine Según lo que suceda Porque ahora Ya la idea Es de uno Es otra La mentalidad Es otra Y entonces también Ya voy ¿Por qué no? Estoy pensando En el año que viene Empezar Aquí con el equipo de Atal Muchísimas gracias Por tu tiempo Y mucho éxito En lo que es Más que un sueño Es una realidad Para ti Y también La oportunidad De seguirte divirtiendo En el terreno Sí, sí Verdad que sí Gracias a ustedes Y muy contento Por el tiempo Que han tomado aquí Para hablar conmigo Verdad que sí Gracias